¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal, bueno si eres el día de hoy, me notarán la voz un poco rara, pero es porque estoy saliendo de una gripe, entonces todavía estoy un poco afónica, pero bueno. Y como era el título del día de hoy, vamos a estar hablando de esta base que es la All Nighted, que prácticamente es la última que lanzó Urban Decay, así que nada, sin más dirección, vamos a empezar. Y bueno, revisando información de esta base, ella lo que prometen es que esto va a ser una base full cover, que va a tener acabado mate, absorbe los brillos, reduce los poros, reduce las líneas de expresión, es oil free, también es libre de parabenos, también prometen larga duración, también dicen que es una base waterproof, está recomendado para pieles mixtas a grasas y un detalle que ya de por sí no me gustó es que viene sin protector solar. Así que bueno, tengo que decirles que el packaging me encanta, porque aparte de que es un packaging de plástico, aunque realmente por higiene no es lo más recomendado, lo más recomendado una base es un packaging de vidrio, pero bueno también por el miedo de que se nos caiga, de que se nos rompa, es una realidad que preferimos packaging de plástico. Aparte de que esto me parece muy lindo, obviamente tiene aquí su dispensador y una cosa bastante curiosa, que yo realmente no se lo he visto a ninguna base de las que he tenido. Sé que hay bases que lo tienen, pero esta es la primera base que yo tengo, que pueden ver aquí que cada vez que uno va sacando el producto, esto va subiendo, es decir, que esto va arrastrando todo el producto y obviamente no se pierde nada del producto. Yo soy en la tonalidad 1.0. Tengo que decirles que yo esta base la elegí por una página que se las voy a dejar aquí en la cajita de información y también aquí en la pantalla. Esta página lo que yo hago es que yo meto, por ejemplo, yo meto mi tonalidad de la base de Mac y mi tonalidad de la base de SteelOther. Entonces yo al meter estos datos, esta página lo que va a buscar es todas las demás bases con las que hace Mac, estas que ya metí la de Mac y la de SteelOther, y me dice, mira, en tal base tú eres tal, en tal base tú eres tal. Y así yo he encontrado, realmente, tengo que decir que a mí me funciona muy bien porque yo he encontrado un par de bases, o he comprado un par de bases llevándome por lo que me indica esa página y esta es una de estas. Entonces, como ya les dije, yo soy en la tonalidad 1.0. Es importante recetar algo que me gusta muchísimo, que han sacado 24 tonalidades de esta base, que eso es buenísimo, porque hay marcas que de una base sacan 6 tonos y tú dices, bueno, para la variedad de colores que habemos, o sea, 6 tonos, eso es a ver quién la pega. Entonces, tengo que contarles que las que son 0.0 son subtonos amarillos, las que son 0.25 son subtonos neutros y las que son 0.5 son tonos rosados. Yo metí mis datos, como ya les dije en la página, y a mí me salió la 1.0, que realmente tiene un subtono amarillo. Eso dicen ellos, pero a mí no me parece que esto tenga un subtono amarillo. De todas formas, bueno, ya ustedes los van a ver. Este envase viene en 30 mililitros, así que nada, como ustedes pueden ver, yo ando con mi cara muy lavada, ya yo me puse mis cremas, mi hidratante y todo eso. En el día de hoy, como ellos dicen que es full cover, pues yo me la voy a poner aquí con ustedes a ver qué tal. Ya yo la he usado dos o tres veces y ya yo tengo mis propias conclusiones, pero bueno, me la voy a poner aquí con ustedes para que veamos qué tal la cobertura, qué tal el acabado, si se trabaja tan fácil como ellos dicen. Así que bueno, yo me voy a recoger un poco este cabellito que está aquí, me lo voy a recoger un poco y vamos a empezar a ponernos. Bueno, y ya estamos listos. Entonces me apliqué este primer, que es el step 1, que es de Make Up For Ever. Y entonces vamos a proceder, yo voy a usar la Beauty Blender y vamos a ponerle un pan a esto. Dejen ver si ustedes ven, sí. Voy a ponerle un pan a esto porque quiero ir poco a poco a ver qué tal. Así que nada, yo me hago las, el crucigrama, mi crucigrama primero y empiezo a obviamente trabajar la base. Una cosa que se me había olvidado comentarles es que esta base se oxida un poco. Entonces ustedes pueden ver ahí la base. Ustedes dirán, mi amor, eso está más blanco que tú. Pero ustedes verán ya. Señoras y señores, ustedes pueden ver la cobertura. O sea, miren la cobertura con un solo pan. Miren la diferencia. Aquí se me ven todas las rojeces y todo lo demás. Y aquí no se me ve casi nada. Bueno, ustedes, aquí el resultado de la base. Realmente, como pueden ver, yo sí creo que tiene muy buena cobertura. Para mí no es full cover. Como dicen, para mí se aplica muy, muy bien. Aunque es una realidad que yo he visto. ¿Por qué lo he visto? He visto review de varios youtubers que lo hacen con la brocha y lo hacen con la esponja. Dicen, pues lo que se ve en el video, que para ellas cuando lo hacen con la brocha, el acabado queda muchísimo mejor o la cobertura queda muchísimo más. Yo, como lo estoy haciendo con la esponja, porque a mí realmente no me gusta usar las brochas para ponerme la base. Pues, sí, para mí tiene muy buen acabado. Tiene buena cobertura. No el 100% full cover, pero para mí digamos que tiene un 80%. Porque, por ejemplo, yo tengo una marquita aquí de acné y realmente a primera no se ve. O sea, obviamente yo porque sé dónde está y porque me la veo, pero a primera no se ve. Y como vieron al principio, estaba muchísimo más clara que realmente lo que está ahora. ¿Pero por qué? Porque tiene un pequeño toque de oxidación. Se oxida un poco y bueno, a la final queda muy muy bien. Como pueden ver, no está la diferencia de la cara y el cuello. No es que tenga una careta de maquillaje, sino que está perfectamente alineado o bien o hizo el match, como bien dice, de mi tonalidad de piel realmente. Así que bueno, yo voy a terminar de maquillar este rostro fabuloso y bueno, venimos con las conclusiones de la base. Y bueno, señores, ya hemos vuelto de poner esta cara fabulosa y estoy observando, bueno, lo he observado todas las veces que me he puesto la base, que sí se me mete un poquitito en esta línea de expresión. O sea, la sonrisa, pero bueno, eso es técnicamente normal porque eso pasa con todas las bases y con cualquier producto de crema que uno se ponga. Así que esta sugerencia es que bueno, en esa área nos pongamos un poquito menos. Bueno, para que no pase eso. Pero del resto, todo bien, me gusta el acabado que da. La verdad es que sin polvos, sin yo me sellé, me lo sellé por costumbre, por sellármelos, yo me lo sellé con los RCMI y la verdad es que se ve muy muy bien. Sin polvos, la verdad es que se ve también bastante bien, no es una cosa que realmente se necesite. Así que esto es a modo, a gusto de cada kilo. Yo en lo personal me lo sellé netamente por costumbre, no por necesidad. El acabado es un acabado para mi gusto, bastante, bastante natural. Es una realidad que tiene muy buena cobertura. Yo no diría que full cover, pero sí tiene muy muy buena cobertura porque como les dije, yo todavía puedo ir a ver el resto de acné que me queda, pero del resto es bastante ligera. Eso sí, a la hora de trabajarse, yo creo que el trabajar es un poquito rápido porque me parece, o tengo la sensación de que tengo que darle rápido siempre. No sé si eso es algo mío o qué, pero siento como que se seca un poco rápido. Ojo, esto es percepción personal. Sí se oxida un poco, pero como ya les dije, a mí me va bien ese pequeño toque de oxidación que tiene porque obviamente llega el tono exacto, exacto que tengo yo. Del resto, todo fabuloso. Bueno, esta base yo la recomiendo totalmente, pero ojo, una cosa que siempre he dicho y creo que hay que tomarlo en cuenta siempre. No todos tenemos el mismo tipo de piel. Yo ahora mismo tengo la piel un poquito seca, obviamente por el invierno, por el frío, el cambio climático, etc, etc. Pero mi piel, por lo general, es una piel normal. Entonces, a mí realmente que un producto se me caiga o que algún producto me vaya mal, bueno, no es que sea difícil ni imposible, pero realmente pasa con muy poca frecuencia. Así que bueno, mi recomendación es que a la hora de comprar tengan muy en claro qué tipo de piel tienen, su tonalidad, como ya dije, pueden buscar en la página, que les voy a dejar en la cajita de información, ponen la base que realmente les vaya muy bien a ustedes y bueno, a ver qué resultados les arroja y qué base pueden comprar. Así que nada, manitas arriba si les gustó el video, si tienen un comentario como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios y recuerden que en la campanita que está abajo, al lado del botoncito de suscribirse, denle click para seguir recibiendo todas las notificaciones cada vez que tengamos un video nuevo en el canal. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo, denle click y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.